Hola, Nación Alba. Tenemos una noticia que ha sorprendido a muchos de nosotros, algo que está dando que hablar en los pasillos de nuestro coro-colo, porque el clásico contra la Universidad Católica se acerca y acaba de salir una novedad importante. Pero antes de meternos en el tema, ya deja tu like y suscríbete al canal, porque esta recta final de temporada promete, y vamos a estar trayéndoles todas las noticias en primera fila. Sabemos que el partido contra la Universidad Católica está a la vuelta de la esquina, y todos estamos atentos a los cambios que Jorge Almirón va a hacer para este gran enfrentamiento. Y el nombre del que todos están hablando es el de Cristian Riquelme. Este cabro de 20 años brilló en el partido contra Cobresal, mostrando una seguridad impresionante en la defensa, y parecía tener todo para ser titular en el clásico. Se ganó la confianza del técnico y de la hinchada. Si viste el último partido, sabes que fue una de las grandes figuras en la victoria 2-0, y después de esa actuación, quedó claro que es uno de los jugadores clave para cumplir con los minutos sub-21. ¿Será que Riquelme va a hacer la gran apuesta de Almirón para el clásico? Bueno, yo también pensaba lo mismo, pero parece que nuestro técnico tiene una sorpresa preparada. Según información de Encancha, Almirón tiene otros planes, y quien podría entrar como titular es Lucas Cepeda. Parece que Almirón quiere confiar en lo que ya ha funcionado en otros momentos, dejando al cabro fuera de este duelo decisivo. Ahora, no lo vamos a negar, esta decisión toma a muchos por sorpresa. Después de todo, Riquelme venía de una gran actuación, pero no podemos olvidar que el partido contra la UC es un clásico, y quizás por eso Almirón está apostando por la experiencia de jugadores como Cepeda para asegurar los tres puntos. Las próximas horas serán clave para definir el equipo que saldrá a la cancha en el clásico. Lo que sabemos es que, si todo sigue como lo planea Almirón, nuestro colo-colo debería salir con Brian Cortés en el arco, la línea de tres centrales con Saldivia, Amor y Falcón, Isla y Cepeda como carrileros, Pavés, Palacios y Vidal en el mediocampo, y en la delantera, Correa y Paiva buscando meter los goles. Ahora, quiero saber de ustedes, hinchada, ¿qué piensan de la posible entrada de Lucas Cepeda en lugar de Riquelme? ¿Creen que Almirón está tomando la decisión correcta al apostar por Cepeda? Dejen sus opiniones en los comentarios, porque esta decisión va a dar mucho que hablar, y quiero saber lo que piensa. Y antes de cerrar el vídeo, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad de nuestro querido coro-colo. Estamos juntos en esta recta final, y vamos a seguir cada detalle de este camino hacia el título.